Antes de partir con esta actividad, queremos saludar afectuosamente a quienes hoy nos acompañan. Saludamos al Ceremi de Obras Públicas, don Moisés Arabia. También saludamos a la Ceremi del Trabajo, Pamela Medina. Al Ceremi Vivienda y Urbanismo Subrogante, Patricio Olate. Al Director del CENSE, don José Tolosa. Y al Representante de la Universidad de O'Higgins, don Marcelo Catejo. Saludamos también al Director de la Zona Centro de la Cámara Chilena de la Construcción, don Martín Bruna. A todos los integrantes del Consejo Regional. A los Consejeros Nacionales, a los Consejeros Regionales. A los Presidentes de Comité y Comisiones. A todos los socios y socias. Y también a todos quienes nos están acompañando de manera presencial y online. La Cámara Chilena de la Construcción es uno de los gremios productivos más importantes del país. Permitiendo generar desarrollo, crecimiento, inversión y empleo durante los últimos 70 años. En la región, recientemente cumplimos 33 años. En esta jornada, queremos destacar a cada uno de nuestros socios. Por la confianza. Por la entrega. Por no bajar los brazos ante los complejos desafíos que hoy nos hemos visto enfrentados durante estos últimos años. Reconocer su aporte, que nos llevará a seguir avanzando y transformando nuestro gremio. Es el momento de invitar a pasar adelante al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Rancagua. El señor Gonzalo Aceituno Arteta. Quien nos dirigirá algunas palabras sobre su presidencia. Gracias. Antes de comenzar mi discurso, quiero dar gracias al flaco y a los que me dieron el ser, mi madre y mi padre, Begoña Marta Luisa Arteta Dosada y José Ángel Aceituno Guinazo. Gracias. Muy buenas tardes. Permiso, me queda medio mal esto acá, por ahí. Muy buenas tardes. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia en mi última ceremonia como presidente de la Cámara de la Construcción de Rancagua. Ha sido años intensos, llenos de desafíos. El gremio fue enfrentado por ser primero, enfrentar por primera vez presidente del gremio. A pesar de llevar 10 años en la Cámara Regional, ser presidente era algo nuevo y lo enfrenté de la misma forma que muchos retamos lo desconocido. como el ser padre, que hay miles de voces indicando métodos, dando ejemplos, pero al final de la cuenta es hacer algo con el corazón. Y velar por lo que uno y el equipo cree que es lo mejor para todos. Al poco andar, como mesa directiva regional, nos enfrentamos al estallido social, que nos transformó como sociedad. Nos volcamos a replantearnos muchas cosas como personas, como trabajadores, como empresarios, nos sumamos a la escucha y al diálogo, nos sentamos a conversar y volver a humanizar las relaciones, hacernos cargo de las prioridades. Aferrado a la idea de lograr que nuestro gremio regional tuviera participación y una incidencia activa en la región, no bajamos los brazos y continuamos mirando el horizonte y los proyectos instaurados como mesa. Y nos llegó un nuevo desafío, COVID-19, esta pandemia, que nos afectó duramente como gremio, pero más aún en la constante preocupación de nuestra salud, de nuestra familia, amigos, trabajadores, ese sentimiento, inseguridad, debilidad, incertidumbre, diaria, se apoderó de nosotros, un Chile y un mundo paralizado ante un virus. Es duro recordar esos momentos de tanto dolor y pérdidas para todos. Todos juntos pudimos ir separando el miedo, porque ante la adversidad nace el coraje y la valentía. Nos levantamos, nos armamos y decidimos dar la pelea y continuar. Era necesario. Nos transformamos y convertimos nuestro protocolo sanitario en nuestro legado, que nos permitió seguir dando sustento a miles de familias. Agradecer a cada uno de ustedes el confiar en nuestra herramienta y recordarles que fuimos la primera sede regional a nivel país en lograr adherir a todos nuestros socios. También quisimos estar presentes como gremio en las necesidades de la región y los más necesitados. Estuvimos apoyando a los trabajadores cesantes, entregando cajas de mercadería en distintas comunas de la región, ayudando en hoyas comunes y muchas cosas más. Porque somos más que un gremio. Somos un grupo de hombres y mujeres, empresarios y amigos, que con personal y espíritu, que con diversidad de lo laboral, tenemos mucho en común en lo personal y espiritual. Por eso somos parte de este gremio. Eso es lo que nos une. Me voy feliz de ver que no se detuvieron, que fui un buen aporte en los difíciles momentos en estos dos años. Seguiremos todos hoy aquí, los 111 socios, demostrándonos que se puede, con apoyo y energía, podemos seguir construyendo sueños y una mejor región. Gracias a ustedes por todo lo que me enseñaron estos dos años. Aprendí a ser presidente, aprendí a no bajar los brazos, aprendí que este gremio es mucho más que construcción. Es una familia que se apoya y se nutre. No puedo dejar de agradecer a mis vicepresidentes Manuel y Rodrigo, a los consejeros Pilar, Francisca y Pablo, al equipo, mis mujeres, Elizabeth, Natalia, Otilia y Carolina. Gracias por apoyarme en este camino y por, sobre todo, agradecer a mi esposa y mis niñas. Disculpen. Agradecer a mi esposa y mis niñas que me dieron el espacio que necesité para hacer de este cargo lo mejor posible. Gracias, Pauli, por tu apoyo y oreja. Gracias, hijas, por todo. Las amo. Me voy inmensamente feliz. Soy un hombre feliz y orgulloso de mis dos años. No fueron fáciles, todos lo saben, pero aquí estamos de pie demostrando que nuestro gremio está preparado para todo y que todo es posible siempre y cuando trabajemos unidos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un pequeño video que quiero manifestar y que lo vean. Es más o menos una recopilación de lo que se hizo en los dos años de gestión de nuestra mesa directiva. Así que, como dice por ahí, corre video. Gracias. La línea de acción de esta mesa es impulsar y activar la participación de los socios, representarlos en la región y consolidarnos como un referente regional. Todo siempre en coordinación con el trabajo de los distintos comités gremiales y comisiones. Iniciamos con mucha energía nuestro mandato liderando actividades como reuniones con autoridades y la jornada de reflexión de seguridad. Al poco andar ocurrió el estallido social que modificó nuestra agenda, pero seguimos trabajando fuertemente en el área gremial. Vivimos tiempos complejos. La pandemia del coronavirus afectó nuestras vidas, cotidianeidad, llevándonos al confinamiento. Para enfrentar esta pandemia y procurar la continuidad de las obras, de la Cámara Chilena de la Construcción generó un protocolo sanitario y contiene una serie de medidas preventivas dentro de las obras. Gracias a la coordinación y compromiso, logramos adherir al 100% de nuestros socios, siendo los primeros a nivel nacional en lograr esta meta. Se generó otra iniciativa, Cámara Protocolo Social, en cual levantamos a nuestros socios y sus trabajadores afectados ante esta crisis. El compromiso social busca generar cercanía y vínculos permanentes entre las empresas y los trabajadores de la construcción y sus familias, con especial foco en salud, formación, atención social y empleo. También nos preocupamos de las necesidades de la comunidad de nuestra región. Fue así que trabajamos en mesas público-privadas para ir en ayuda de los más vulnerables ante esta emergencia. Hemos sido sacudidos por una de las crisis más importantes en la historia reciente de toda la humanidad, que dejará una huella importante en la vida de muchas generaciones, nuestro sector, trabajadores y sus familias. Pero lejos de paralizarnos, hemos sido capaces de adaptarnos y transformar nuestra industria, generando nuevas condiciones laborales y de seguridad en obras, faenas y centros de trabajo para proteger la salud de las personas, la sostenibilidad de las empresas y el empleo y fuentes de ingresos de cientos de miles de trabajadores y sus familias. Esto lo hemos hecho juntos, trabajadores, empresarios, autoridades, trabajando de manera colaborativa, elevando nuestros estándares hasta ser reconocidos como una actividad segura, factor fundamental para la reactivación del sector y un ejemplo en términos de compromiso empresarial. El protocolo sanitario nos ha permitido seguir funcionando y entregar condiciones más seguras a todos los trabajadores y disminuir la tasa de contagio. Actualmente, hay 305 obras inscritas al protocolo en la región de O'Higgins. Para apoyar la implementación del protocolo sanitario, contratamos una profesional del área cuya misión es guiar a los encargados de la prevención en terreno y dar cumplimiento a los compromisos establecidos y así asegurar la continuidad de las obras. Siguiendo esta línea la prevención contra el COVID y la continuidad de obras vino la campaña de vacunación. Logramos generar vacunar a nuestros trabajadores en sus lugares de trabajo, gestión realizada directamente con el Cereni de Salud y su equipo. El apoyo por parte de la Cámara y los protómbolos internos que tiene la obra permiten que los trabajos se sigan efectuando y haya una tranquilidad en los trabajadores ya que ellos al estar con las primeras y las segundas dosis se sienten más protegidos. Me ha vacunado dos veces en esta empresa y eso ha sido importante para mí porque me ha dado seguridad para mí y mi familia y eso es importante porque la empresa significa que está preocupada de la gente y los trabajadores que eso lo precordían. Ahora si la Cámara de la Construcción ha hecho todo este aporte bienvenido por ellos y por nosotros porque eso significa que está preocupada la gente. Otra de nuestras iniciativas regionales fue potenciar y visibilizar a las mujeres que trabajan en el sector escucharlas considerar sus visiones propuestas resaltar su participación como gremio una de las metas nacionales es aumentar la participación femenina en el rubro nos pusimos manos a la obra con energía y entusiasmo. rápidamente se formalizó el grupo de trabajo mujeres regional quienes en pocos meses se han logrado muchos avances partimos con la firma de colaboración mutua con la Cerebi de la mujer luego se generó la mesa de trabajo mujer y construcción que reúne al mundo público y privado que tiene por objetivo impulsar la contratación femenina en el rubro de la construcción en apoyo a las mujeres de la construcción aportando a su desarrollo profesional y personal nace el programa mujer tú puedes que tiene por objetivo capacitar y entregar herramientas de cómo emprender mejor esta capacitación se desarrolla en colaboración del Instituto Profesional Santo Tomás estoy feliz con el curso ha sido una experiencia maravillosa yo hace muchos años que no estudiaba de ningún tipo de salir al colegio y ha sido realmente gratificante una maravillosa experiencia como dijo enfocados en el área social hemos puesto a disposición de nuestros socios el apoyo de un asistente social para dar a conocer los beneficios a los cuales se pueden optar los trabajadores del sector aportando en su calidad de vida la de sus familias este año se organizaron dos operativos oftalmológicos que beneficiaron a 134 trabajadores de las empresas socias desarrollados en las oficinas de la Cámara Chilena de la Construcción y prontamente realizaremos un operativo dental que favorecerá a más de 100 trabajadores entendiendo la importancia de conocer la realidad de nuestros trabajadores en el ámbito social gestionamos la realización del semáforo social en cinco empresas socias cuyo diagnóstico nos permitirá cubrir necesidad con beneficios acordes a sus requerimientos destacamos el fortalecimiento de la vinculación con las autoridades regionales y la comunidad oficializada en los convenios firmados en reuniones que participamos activamente con entidades públicas y del desarrollo de seminarios y contribuyen con información relevante para la región nuestro rol social que nos caracteriza continúa durante este año ayudando a quienes más lo necesitan nuestro segundo año seguimos con el mismo entusiasmo y convicción que nos identifica trabajando para nuestro gremio regional para la comunidad y cada uno de ustedes nuestros socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua muchas gracias saludamos al delegado presidencial don Ricardo Guzmán que se acaba de incorporar a nuestra ceremonia y también bueno comentarles que el presidente regional don Gonzalo Aceituno Arteta quiere hacer entrega de unos galvanos en agradecimiento a quienes los acompañaron durante su periodo entonces invitamos a pasar al escenario a don Juan Pablo Grams presidente del comité de vivienda invitamos también a don Guillermo Carvacho Becerra presidente del comité de proveedores invitamos a don Pablo González Mazardo presidente del comité red social invitamos también a don Juan Pablo Fernández presidente de la comisión de prevención de riesgo invitamos a don Jorge González Varas presidente de la comisión de legislación y también invitamos a don Luis Utreras Muñoz presidente de la comisión de infraestructura gracias gracias a don Guillermo Carvacho don Juan Pablo don Jorge ahora don González se va a bajar y va a subir Martín Bruna pero tiene que sacar la foto un fuerte aplauso para los presidentes y comités otro fuerte aplauso para todos los presidentes de los comités y comisiones por su gestión invitamos a subir al escenario a don Martín Bruna Valiente director zona centro de la cámara chilena de la construcción quien entregará unas palabras bueno antes que nada muy buenas noches agradecer la invitación de presidente Gonzalo la verdad la verdad que me es muy grato estar acá la verdad que hay un especial afecto con Rancagua lo digo muy de aquí pero no nos pongamos tan sentimentales así que no quiero agradecer a nuestras autoridades al delegado presidencial a los seremis presentes que trabajaron cubo a cubo con Gonzalo la verdad que es muy importante para la cámara chilena en general y dejar bien claro que el trabajo Chile se mueve por las regiones y para nosotros eso es nuestro desafío como director como director sonal que trabajamos con cuatro regiones que me toca presidir de Copiapó la Serena Valparaíso y Rancagua es un gran desafío hoy comenzamos este periodo con Gonzalo nos tocó digamos llevar adelante una iniciativa muy importante juntarnos como macrozona y esto fue aquí en esta región fue un resultado estupendamente valioso para nosotros juntamos iniciativas muy importantes intercambiamos ideas oportunidades entre los diferentes presidentes nos acompañó también acá José Luis y la verdad que todos pueden dar testimonio de esa misma tremenda experiencia lograda pero bueno estamos aquí para terminar un ciclo acompañar a Gonzalo y bueno por qué no decirlo el éxito que tuvo Gonzalo también lo puede tener Juan Pablo junto a su mesa y a su consejo directivo creemos que es súper importante que ustedes los socios que son la parte más importante de la cámara junto a nuestros trabajadores puedan de mejor forma acompañar a su presidente a su mesa directiva y a su consejo regional en la medida yo los invito a todos a que participen activamente en las comisiones en los comités y en todos los equipos de trabajo creo que la cámara se hace aquí en esto en que todos trabajamos coba a coba por hacer de Chile un mejor país solamente eso agradecer la invitación estimado Gonzalo te deseo lo mejor tienes un gran desafío que sigues ahora es ser paz presidente acompañar a tu presidente en guiarlo en que tome buenas decisiones yo sé que se va a hacer así y creo que todos hemos tenido esta oportunidad que tú vas a tener ahora de acompañar de buena manera a la mesa directiva que está entrando a ti Juan Pablo equipo le deseo lo mejor que tenga un excelente trabajo estos dos años son muy cortos aprovechenlo hay mucho por hacer tenemos un periodo muy difícil todavía que no ha terminado y me faltó agregar algo que es muy importante perdona tuviste Gonzalo un periodo muy difícil tuviste tal como lo medimos en el video dos periodos tremendamente complejos para nuestro país y supiste sacar adelante esta sede que es muy importante así que más que nada yo quisiera dejar un reconocimiento para ti en que plasma todo nuestro tu trabajo durante estos dos años es un pequeño obsequio pero con mucho corazón quiero enviarte a ti y a tu señora Paulina te voy a hacer entrega un pequeño obsequio me gustaría que mi señora Ana María pudiera acompañarnos también para hacer la entrega este pequeño presente este presidente va de nuestra zona centro que involucra a todos nuestros presidentes respectivos así que primero vamos a partir por las damas que es lo más importante Anita por favor vamos a hacer el dicho al revés detrás de una gran mujer hay un gran hombre también es importante aplausos Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Ahora invitamos a don José Luis Zafirio, Paz Presidente, quien hará entrega del casco a Gonzalo Aceituno Ortiz. Gracias. 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 Los invito a situarse para la foto oficial. Entonces esta es la foto oficial de la nueva mesa directiva regional de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua. Gracias. 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 Es el momento de incorporar a los consejeros regionales Que acompañarán en este periodo a la nueva mesa regional Invitamos a pasar adelante a la señora Loreto Plasencio Lamas Y a Pablo González Mazardo El tercer consejero regional es el señor Gonzalo Díaz Sotera Quien no pudo asistir a la ceremonia Felicitaciones a los consejeros regionales De esta manera saludamos al nuevo consejo regional De la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua Reciban un fuerte aplauso de todos los asistentes Queremos simbolizar este momento El actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua Juan Pablo Grant Quiere entregar un presente a la mesa directiva regional saliente En reconocimiento a su labor y aporte al gremio Invitamos entonces a pasar al escenario a Gonzalo, Rodrigo, Manuel y José Luis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La foto oficial Bueno y para continuar con la ceremonia Dejo con ustedes un video del presidente nacional Antonio Razuriz que no alcanzó a llegar Así que adelante Muy buenas tardes a todos los socios, socios, colaboradores y colaboradoras Que conforman la Cámara Chilena de la Construcción de Rancagua En representación de la mesa directiva nacional quiero agradecer Agradecer muy especialmente a mi gran amigo Gonzalo B8 Aceituno, presidente regional A los vicepresidentes Manuel Olmos, Rodrigo Vergara y al PAS Presidente José Luis Zafirio Por la gestión realizada durante estos últimos dos años Fue un periodo en el que tuvimos que enfrentar diversos desafíos y en el que sin duda Vivimos momentos complejos como industria El compromiso de esta mesa y la motivación transmitida a los socios y socias de Rancagua Fue fundamental para implementar el protocolo sanitario Que nos permitió retomar nuestras obras y faenas Y paralelamente seguir avanzando en la gestión gremial Y trabajando por cierto por el desarrollo regional Sinceramente queridos amigos Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo realizado A través de este mensaje aprovecho además de dar la bienvenida oficial A la nueva mesa directiva regional Ofrecerles todo nuestro apoyo para la gestión que hoy comienza Felicitaciones y mucho éxito A Juan Pablo Gramsci, su nuevo presidente A los vicepresidentes Rodrigo Vergara y Guillermo Carvacho Y también a Gonzalo en su rol de PAS Presidente En este periodo que comienza Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con el país Lo que se traduce en participar activamente en el debate constitucional Promoviendo siempre un diálogo franco, honesto Y de igual a igual para construir acuerdos Este es un proceso en el que llevamos trabajando coordinadamente cerca de un año Y que esta semana dio pasos importantes al entrar de lleno en la discusión De los contenidos y de la estrategia gremial Lo que buscamos es promover Que construyamos entre todos Un mejor país para todos Partiendo por quienes formamos la Cámara Chilena de la Construcción Y sus trabajadores Que conforman nuestra industria Quiero para finalizar Compartir con ustedes una excelente noticia Que anunciamos ayer en el Consejo Sobre nuevos alcances de nuestro programa de salud Construye Tranquilo Al que desde este año Suma a la cobertura hospitalaria Una amplia cobertura ambulatoria Que les permitirá a los trabajadores y trabajadoras Acceder a exámenes y procedimientos a bajo costo Sigan trabajando como hasta ahora Con la misma motivación y capacidad que han demostrado en este tiempo Porque así es como nosotros Los constructores Hacemos realidad nuestros sueños Nuestros proyectos Todos para el bienestar de los chilenos y chilenas Muchas gracias Un gran abrazo Bueno Para culminar esta significativa ceremonia de traspaso de mando Invitamos a nuestro gerente A nuestro recientemente electo presidente regional Don Juan Pablo Grant Recibámoslos con un fuerte aplauso Voy a sacarme esto porque si no No veo nada Muy buenas noches a todos Muchas gracias por acompañarnos Quiero saludar en primer lugar Permítanme las autoridades A las damas presentes Y por supuesto A todas las autoridades que nos acompañan Al señor delegado presidencial Don Ricardo Guzmán Al Ceremi del Ministerio de Obras Públicas Don Moisés Sarabia Al Ceremi subrogante de Vivienda y Urbanismo Don Patricio Olate A la Ceremi del Trabajo Señora Pamela Medina Al director del Censo Don José Tolosa Al nuestro director Zonal Centro Don Martín Bruna A todos los consejeros nacionales Que nos acompañan hoy día A los consejeros regionales Parte de nuestra delegación Y a todos los amigos y amigas De las instituciones Socias y compañeras de ruta de la región A todos y a todos los socios De nuestra delegación Cada relevo de directiva Es una oportunidad Para mantener y cambiar Mantener las mejores ideas E iniciativas Del equipo que parte E incorporar ideas Y temas nuevos Espacios de encuentro Para integrar a las nuevas personas Y a las nuevas propuestas que llegan Con estas palabras Quiero dar las gracias A Gonzalo A Manuel A Rodrigo Y a José Luis Por el trabajo Que han desarrollado Estos últimos dos años Y por supuesto A todo el equipo De nuestra delegación regional Pero ellas no se van Se quedan Ellos han sabido En estos dos años Que han sido difíciles Mantenernos unidos Animados Para seguir aportando Al desarrollo De nuestras actividades Muchas gracias por eso Hoy que asumimos Esperamos continuar Con la aposta De esta querida delegación Que se inició Hace ya casi 33 años Y esperamos seguir aportando A construir esta casa común Que es nuestro gremio De constructores Buscando aportar Cada día Un poco más No sólo A nuestra región A la cual queremos mucho Sino que Aportar con nuestro Granito de arena También Al desarrollo De nuestro país Tenemos Muchos desafíos No los voy a enumerar Pero sí Quiero resumir En dos frases Parte de los intereses Que nos motivan Primero Hacer que nuestras empresas Sean un mejor lugar Para trabajar Para todos Y todas Y por supuesto Y tan importante Como lo anterior Hacer que nuestra actividad Contribuya al desarrollo De todas las personas Que nos rodean Y que colaboremos En hacer del territorio Donde nos insertamos Un mejor lugar Para vivir Queremos que Nuestras empresas Sean un mejor lugar Para trabajar Y nuestro territorio Un mejor lugar Para vivir Estas tareas No las podríamos hacer Si no nos involucramos En equipo Juntos Con amigos Y con camaradería Como nos recordaba Hace un rato Gonzalo Veo muchas caras Que nos han acompañado Y que han estado En múltiples actividades Convocadas en nuestra sede Por nuestras comisiones Y nuestros equipos Valoramos sus aportes El tiempo destinado Y especialmente Los consejos oportunos La noticia No tan buena Es que los tiempos Que se nos vienen Nos van a hacer Trabajar Más aún Más equipo Más camaradería Más ánimo Porque No queremos Que las cosas Que están pasando En el país Nos pasen Por el lado No es nuestro rol Escribir la constitución Ni asumir tareas públicas Para las cuales Han sido elegidas Otras personas Pero sí Nuestro rol Es hacer bien Lo que sabemos hacer Que es construir Caminos Viviendas Talleres Hacer proyectos Presupuestos No los voy a aburrir Con todo lo que hacemos Pero Todo eso Debe contribuir A que las obras Queden bien Hechas Y esas obras Deben hablar Por nosotros Que queden bien hechas Y que aporten A la comunidad Será nuestro orgullo Y nuestro sello Por último Para despedirme Quiero Dar gracias Y pedirle A mi señora Catalina Otro poco más De paciencia Y comprensión Y en nombre De Guillermo Y Rodrigo Decirle a Verónica Y a Claudia Que vamos a estar Un poco ocupados Los próximos dos años Pero que no Las vamos a descuidar Muchas gracias A todos Por acompañarnos Y contamos Con ustedes Está nuestra Compañía Pero yo quiero A nombre De la nueva Mesa directiva Invitarlos ahora A compartir Un rato juntos Algo rico A tomarnos Un buen Pisco Sour O una Coca-Cola Light Los que Anden manejando Y aprovechar De compartir Gracias por Acompañarnos Buenas noches Muchas gracias Bueno y damos Por finalizado El evento Del día de hoy Muchas gracias Por asistir Y sin duda Los desafíos De este gremio Se vienen Y felicitar A todas Las nuevas directivas Así que los invitamos A pasar al cóctel Y finalizamos Gracias por ver el video No tengo que decir, son solo palabras. Gracias por ver el video.